Los adultos mayores también merecen homenajes y conmemoraciones, es por ello que en el Día Nacional del Adulto Mayor, la Administración Municipal invita a todos los abuelitos a participar el próximo sábado 27 de agosto a celebrar esta festividad, la cual contará con desfiles, grupos folclóricos, comparsas, concursos, donde se espera que haya presencia de las seis comunas del municipio. La jornada de celebración se llevará a cabo este sábado, a partir de las 8 am en la plazoleta San Francisco. Los adultos mayores interesados en participar deberán inscribirse en la oficina del adulto mayor, ubicada en el Palacio Municipal con su cédula de ciudadanía y de esta manera reclamar su boleta.